Conocí a Carmen en el primer Incafarma. Nos enamoramos desde que nos vimos. De pronto, la perdí. Así que decidí buscarla en todos los Incafarmas del país. A pesar del tiempo, no dejé de buscar. Y luego de 15 años, por fin la encontré. Si tienes un sueño, lo puedes alcanzar. Gracias por ayudarnos a alcanzar el nuestro. Ser la cadena de boticas número uno del Perú. Incafarma. Más salud al mejor precio.